¿Qué es el vertedero cero? El vertedero cero es nuestro objetivo, es un objetivo que plantea Reciclín, que consiste en reducir el volumen de residuos que terminan en nuestros vertederos y para eso nuestra primera contribución es la recogida de cápsulas de café en origen. Bueno, Reciclín surge de vivencias personales, en primer lugar se llamaba Basurín, que era la primera fase del proyecto y consistía en una recogida en la puerta de tu casa de los residuos domiciliarios, que eso es lo que nos hacían en Salamanca, yo estudié en Salamanca y eso nos lo hacían en la ciudad en la que estudié y entonces lo que hicimos fue trasladar esa idea a Valencia y a partir de ahí empezar a crecer y a desarrollarla y simplemente el estudio de mercado nos llevó a este hueco, a este problema concreto con las cápsulas de café. ¿Por qué cápsulas de café? Porque es un base que hasta ahora no se gestiona correctamente, las principales marcas de cápsulas de café han puesto puntos de recogida para recoger este tipo de envases, pero nosotros lo que hacemos es atajarnos a la raíz del problema, vamos a los propios hogares, al origen del problema y hemos escogido la cápsula de café porque ahora está generando un residuo que hasta ahora las otras máquinas de café no generaban, es un residuo nuevo y altamente contaminante. Gracias. 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 Gracias.